En su momento la ley nos concede tres días para fundar, motivar y razonar el material probatorio. En esa etapa todavía no llegamos. Oiga, ustedes en caso de que analicen esto y pues básicamente digan la resolución que no había materia para llevar a cabo este juicio político, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, nosotros vamos a actuar conforme a derechos y va a dictar una resolución fundada adecuada, el imputado, la víctima aporte las pruebas, acuse, el imputado con su defensa a la subcontestación se seccione, aporte en pruebas, y ya la comisión instructora valoraremos la contestación y las pruebas para poder dar una resolución en este trapego a derecho. O sea, ¿no les causa en este momento ningún conflicto que exista esta resolución del juez? No, porque no existe ninguna resolución. Yo tengo entendido que el único amparo que promovieron en contra del juicio y él aporta alguna prueba de un juzgado federal donde lo exonere, pues automáticamente se valorará. ¿Mientras hoy no se ha aportado nada de eso? Se está aportando en materia productora, sí hay algunas resoluciones, pero tengo entendido que no...